Bienvenido a la clase de hoy. Esta es una integración trigonométrica, pero es exponencial. Entonces aquí, o simplemente decimos que es directa, decimos que u es igual a tangente de x y diferencial de u, la derivada de tangente es secante al cuadrado de x, diferencial de x. Entonces, aquí ya tenemos esto, la presente aquí, el número está acá. Entonces ya nomás decimos que es integral de a a la tangente de x, pero tangente de x es u, entonces u por secante al cuadrado de x es de x, pero secante al cuadrado de x es de u, entonces por de u. Aquí aplicando la fórmula 2, nos va a quedar que la integral es igual a a a la u sobre logaritmo natural de u, pero u es tangente de x sobre, perdón, la fórmula es logaritmo natural de a, sobre logaritmo natural de a. Y en este caso, aparece nuestra constante de u, y este sería el resultado de la integral. Sería a elevado a la tangente de x entre logaritmo natural de a, más c. Muy bien. Sigamos adelante. No se vayan. Aprilia 4A 0 01 02 02 02 Gracias.